En este lugar emblemático como es la Sala Mayo, un lugar referente que tiene la ciudad, no solamente para que pueda disfrutar el paranaense, sino también el turista, que justamente hay mucho turista en la ciudad. Así que bueno, los invitamos a todos a participar tres días para disfrutar en familia, junto con los chicos. Es un momento muy lindo, estamos desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Lo bueno de este año es que hacemos una entrada liberada, es decir, uno puede venir en cualquier momento, no hay turnos, como hacíamos cuando estábamos en época de pandemia. Así que bueno, los invitamos a participar a todos. Hay muchísimos juegos, muchos shows, muchas novedades. Este año tenemos la incorporación de Batman, sí, para los nenes, y Merlina, que es, bueno, Merlina va a estar presente tanto en show como personalmente. Recordemos que Expo Infantil, aparte de tener los shows en escenario y los juegos, tiene los personajes que disfrutan con los chicos, que interactúan con ellos, que se sacan fotos, que pueden tocarlos. Así que eso es lo más lindo. Los invitamos a todos porque hay para todas las edades, para los bebés, a las blandas, para los chicos más grandes, realidades virtuales. Mucho deporte, hay fútbol, hay softball, hay Pacua, los chicos de Pacua. Hay música, hay un lugar muy lindo para las mamás, para que puedan poder amamantar también. Hay un sector comercial, hay un sector gastronómico. La verdad que es un lugar para poder disfrutar tanto en familia durante todo el día. ¿Cuáles son los costos? Bien, hasta el día viernes hay una entrada anticipada de 2.000 pesos para niños y 2.500 para adultos. Y a partir del sábado, que se puede comprar ya en Puerta, va a ser una entrada general de 2.500 por persona. Gracias. 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 Gracias.